¿Qué tal amigos de redes sociales? Esta es La Inolvidable y estamos con el Dr. Ian Falvey. Nos habla un poquito sobre el crecimiento de la próstata. Doctor. Bueno, la próstata es un órgano importante, no tiene nada que ver con la virilidad. Es un órgano que nos ayuda, tiene ciertos factores para siempre enriquecer el líquido seminal. Y su crecimiento, básicamente por dos razones, no siempre el crecimiento es malo, ¿no? A veces el crecimiento tiene que ver con los años. Los años sin la parte hormonal hace que la próstata pueda crecer y va a traer algunos síntomas que no son tan gratos. Y otro que siempre tenemos el temor es que el crecimiento podría ser también asociado a un cáncer, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer un buen control de la próstata. Tenemos que tener nuestros controles con el neurólogo, que es el especialista. Y siempre tengan en cuenta que si tienen alguna de estas molestias, por ejemplo, molestias para orinar o por ejemplo en el momento de miccionar el chorro no sale pues como era antes con la potencia o de repente van a orinar y orinan poca cantidad y nuevamente después tienen que volver a orinar y orinar en poca cantidad son signos que ameritan de todas maneras que ustedes sean evaluados por un especialista que en este caso, repito, es el neurólogo, ¿no? No se olviden de escucharnos siempre en Radio La Inolvidable de lunes a sábado. 8 a 9, aquí estamos con el Dr. Ian Falvi en Radio La Inolvidable de los consejos de salud para estar siempre sanos. Te queremos ver siempre bien. Por eso, no te pierdas al Dr. Falvi en La Inolvidable.